En el siglo XX, los profesionales de la ingeniería comenzaron a relacionarse activamente en la medicina mediante una serie de innovaciones tecnológicas que redefinieron los servicios de la salud. Como resultado de esta interacción surgió una disciplina nueva, la ingeniería biomédica. Los problemas técnicos, usuario equipo y la creciente preocupación sobre la seguridad del paciente por el uso de las nuevas tecnologías requirió que esta disciplina se adaptara al medio hospitalario. Con ello, la ingeniería clínica hace su primera aparición a finales de los años 60 como un medio integrador para médicos e ingenieros. Los nuevos retos tecnológicos permitieron al ingeniero clínico convertirse rápidamente en una parte integral del cuerpo de salud, encargándose del manejo del equipo médico en el ámbito hospitalario, además de involucrarse con actividades de cuidado directo con el paciente, la investigación, enseñanza y servicios públicos. A ello se sumaría el esfuerzo de diferentes asociaciones para promover y fortalecer la ingeniería clínica. En 2015 se declaró el 21 de octubre como el Día Global de la Ingeniería Clínica, celebrado en el primer Congreso Internacional de Ingeniería Clínica. La ingeniería clínica es una rama de la ingeniería biomédica que apoya e impulsa el cuidado de la salud aplicando habilidades en ingeniería y gestión de equipo médico. Algunas áreas de la ingeniería clínica son investigación, desarrollo, diseño y producción, ventas, especialista en producto, servicio técnico, organismos regulatorios y centros de salud. Pero, ¿sabes realmente lo que es un ingeniero clínico? La doctora Marta Ortiz define a la ingeniería clínica como una disciplina híbrida que responde a las necesidades de optimización de la capacidad tecnológica de las instituciones de salud como resultado de la incorporación de nueva tecnología médica en los servicios médicos. Dentro de las actividades que realiza el ingeniero clínico se encuentran la organización del Departamento de Ingeniería Clínica, planificación y evaluación de nuevas tecnologías, inspección y recepción del equipo nuevo, supervisión y puesta en marcha del equipamiento, control de trabajos y contratos realizados por terceros. Es por ello que hoy celebramos el Día del Ingeniero Clínico. Día del Ingeniero Clínico.